Sí, ¿qué crees que sí y no? Este, me aviso que de plano no me voy a poder. Ah, ya, ya. Va, va, va. Pues, buenas noches, buenas noches, querida gente de... Querida gente de Jedi Alliance. Estamos nuevamente otro sábado, como ustedes saben, haciendo estos reviews y comentarios del pedazo de capítulo de hoy que... Vaya, es muy increíble, muy increíble. Muchas gracias por acompañarnos, gente. Muchísimas gracias, pero como saben, estos programas yo nunca los hago solos. Y, pues, notarán la ausencia de mi querida comadre. Mi querida comadre está en la hermosa ciudad de Chihuahua. Un saludo, comadre, que te la estés pasando muy bien. Saludos, saludos. Saludos a la querida Adi. Hermana, saludos. Como les decía, estos programas, pues, nunca los hago solos, porque siempre estoy acompañado de gran gente. Y desde Londres, Inglaterra, nuestro querido Claudio, que ha estado con nosotros. Cada resumen ha estado con nosotros, no nos ha faltado ninguno. No, en el primero no estuve. En el primero. Sí, en el primero. Pero bueno. Fueron los tres primeros. Pero, pero, aquí andamos, aquí andamos. Pero, pues, sí, pero eso es lo que importa. Este querido Claudio, saluda a nuestras ratitas Womp. Ratitas Womp. Saludos. Ojalá que todos estén pasando, o sea, la chido este sábado en la noche. Y ojalá que nos puedan acompañar aquí en nuestro review del episodio número 10 de nuestra serie favorita del momento, Andor. Muchas gracias, Claudio. Y después de una larga ausencia, porque mucha gente nos preguntaba qué pasó con este güey. Por fin, por fin está aquí nuestro querido amigo Emilio El Guarzi, mexicano. Emilio, saluda a nuestra querida comunidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén pasando una buena noche. Yo, por fin, hoy, después de mucho tiempo, me pude reunir aquí con ustedes después de varios infortunios en la vida. Bueno, ya estamos aquí. Muchas, muchas, muchas gracias, Emilio. Este, un saludo. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias que estés por aquí con nosotros. Este, un gran capítulo, el del miércoles pasado. O sea, no todo tiene madre este pinche capítulo. La verdad creo que, no más voy a decir que creo que ha sido el mejor de la temporada hasta ahorita. O sea, si me había impresionado el del ojo, creo que este todavía como que me partió más la madre. Este, un gran, un gran, gran episodio, la verdad, este, y antes de que lo desmenucemos como, como pechuga para el mole, este, ¿cuáles serían sus primeras semblanzas de este capítulo? Este, ¿con quién quiere empezar? Claudio, empieza. Este, pues sí, como dices, tal vez, no sé si sea el mejor, pero definitivamente, pues, debe de estar en los mejores, ¿eh? Muy disfrutable, con mucha carnita, como siempre en los episodios. A pesar de que no tuvimos tantos brincos entre, entre situaciones, pero lo que tuvimos estuvo muy, muy, muy bien. Y el Chris creo que se nos quedó parado, pero pues ahí tú sigues la misma. Ok. Sí, se nos congeló, se nos congeló de la impresión el vato. Se le dio la, se le dio la garrote. Se le dio la garrotera con un chavo. Echenle agua. Se le emocionó. Ahí ya regresó, ahí ya regresó. Ya le echaron agua, ya le echaron agua. Bueno, me han dicho sistemas de internet, ese es el pedo que siempre me tiene que pasar una fregadera como estas. No, pero adelante, este, querido, este, Emilio. A ver, yo desde cuándo, desde, no sé desde cuándo no participaba, pero yo siempre, digo, sin duda, estas, siempre lo hemos dicho, yo creo que aquí en los en vivos, la serie de Mandalorian vino a cambiar Star Wars, las animaciones vinieron a cambiar Star Wars, la nueva trilogía vino a cambiar de cierta manera Star Wars, de cómo se cuenta, bueno, la última trilogía de Star Wars, y sin duda creo que Andor está haciendo lo mismo, vino a cambiar la forma en que se nos cuenta visualmente una historia, porque también un punto que yo quería aclarar, y en este episodio se nota demasiado con diálogos bastante elaborados, como ha habido a lo largo de, de esta temporada, es de que, si tú has leído novelas de Star Wars, es prácticamente lo mismo, estar viendo Andor, sí, son situaciones, acciones, escenas, muy elaboradas, bastante descriptivas, que podemos ver en, en la serie de Andor, sí, entonces, si tú has leído novelas, es prácticamente lo, las novelas de Star Wars, a eso me refiero, perdón, a novelas de Star Wars, es prácticamente lo que estás viendo aquí en la Andor, son situaciones, personajes, acciones, momentos totalmente desarrollados, y contados de una manera específica, y, y creo que Andor, eso es algo de lo maravilloso que tiene, ¿no? Aparte de lo visual, aparte de las actuaciones, aparte de todo, este episodio no es la excepción, y este es, yo creo que, una de las mayores pruebas de lo que yo le estoy colectando. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué gran participación, querido Emilio! Pero es que, en serio, sí, es un capítulo muy, bueno, la serie creo que no tiene, este, no tiene momentos bajos, pero eso sí creo que tiene, tiene un picos muy interesantes, pero, pero antes de continuar con eso, gente, este, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, este, pues, pasemos a, este, a analizar este episodio, que la verdad está, que, que fíjense que, en cuanto a, digamos que a los subtramas, o sea, creo que se quedó, este, no, no, bueno, no, 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 no sé qué es eso, quedarse corto, sino que se enfocó más prácticamente en, 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 en las secuencias de la fuga, pero se la dejaremos al final, gente, y como saben, este, vamos a, vamos a hablar primeramente de estas, de esta, de esta secuencia, que, 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 que le ocurre a nuestra querida Motmotma, este, ¿qué me pueden decir de esta, de esta secuencia? Ahorita olvidé el nombre del, del personaje, que la iba a ayudar con sus problemas financieros. Es este, Tai. Se llama Tai. Tai, ¿no? No, yo, así. A ver, vamos a ver. Sí, digo, me imagino que se va a dedicar a hacer empresas fantasma, o, o mover dinero, de, de cierta manera, ¿no? El, el, no sé si una clase de lavado de dinero especial, no, creo. Pues, muy probablemente, muy probablemente, porque, ya ves que, no, ella, con el principio, estaba como que renuente a participar con él, precisamente, porque, pues, es medio, medio raro su negocio. Sí, claro. O sea, digo, de por sí ya sabemos que su dinero va destinado a algo raro, y luego adentrarse con este chandrilano, ese compatriota, que, que, pues, no tiene tan buena fama, pues, ahí sería como centrar más la atención en, en ella, ¿no? Entonces, eso es lo que le preocupa a Motmotma. O sea, pero, pues, aún así como que decide, o sea, está tan comprometida con esta, este inicio. Con la causa. Con la causa, exactamente, que, que por lo que vemos, hasta el momento, pues, todavía no se ve mucho. O sea, realmente están, están en pañales, muy en pañales, haciendo. Luten, realmente, no tiene algo tan específico a esta fecha. Para estas épocas, se supone que, que Rebels, el escuadrón fantasma, apenas está haciendo sus primeros golpes en lo tal, y cosas así, ¿no? So Guerrera, pues, digo, ya está más experimentado, pero, pues, igual. Este, todavía, por lo que dice la, el, la PCI, pues, todavía no hay, no hay pruebas facientes de una rebelión. Entonces, Motmotma está comprometida y, pues, digo, planea mancharse, como bien lo dice este personaje. Eh, Tai, eh, planea, decide mancharse, manchar su reputación al, al relacionarse con una persona así, ¿no? Este, pero, pero míense que, que no, esta, esta, este, ¿cómo se llama? Es que, fíjense, que, que cómo es odioso, este, 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 este de deberle favores a la gente, ¿no? Porque me dice, llegué a este, güey, y dice, pues, está bien, ¿sabes qué, morro? Yo sí te puedo prestar el varo, güey, porque, pues, que, pues, yo soy aquí como Carlos Zanindas Pliego, este, de los intereses que sale de Banco Azteca, güey, y de Electra, güey, pues, tengo para prestarte varo. Pero, ¿qué crees? Necesito un favorcito mega urgente también yo. Este, si te acuerdas que, pues, nosotros somos, este, panistas, güey. Somos, este, somos gente de tradición, a ver, somos gente de tradición, este, y, pues, pues, hay tradiciones, ¿no? O sea, pues, creo que no tengo que contarte nada, querida Mon, este, pues, ¿qué crees? Que tengo un chavito por ahí, como de unos catorce añitos, güey. Y, pues, creo que tú tienes una, tienes una chavita, ¿no? Creo que me parece acordarme, güey, que tienes una morrita por ahí también. Pues, este, ¿qué te parece si... Sí, sí, arreglamos, este, la parejita, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Vieron la cara de Mod, Mod, más, güey? Sí, es que es esto de que, ¿qué tanto está dispuesta ella a dar por la causa? Y al principio que vemos la negociación, este, quieras o no, va fluyendo poco a poco a pesar de las trabas que se van dando, pero va fluyendo, 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 y parece que ya se va a arreglar todo hasta el momento en que él propone que, pues, van a unir a su hijo con la hija de ella. Entonces, ahí es donde ella, como dices, le cambia completamente la cara y frena, ¿no? Y, 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 y te puedes imaginar lo que ella está pensando, o sea, realmente puedo llegar a tanto, realmente será esta la única salida que tengo, o sea, ¿qué más podré hacer para llevar a cabo lo que tengo que hacer para que la causa funcione, no? Es, y, pues, es algo que debe de pasar en, en la vida, o sea, ¿qué pasa realmente? Y tienes que, 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 llegar a, a esta situación donde dices, ¿qué tanto estoy dispuesto a dar porque se lleve a cabo esto? Y también tenemos estas conversaciones, pláticas, previas, en las que ya varias veces se nos, se nos menciona que esta, Mod Mod Ma, pues, se casó con alguien que ella no quería, que seguramente fue pura, por conveniencia, por posición, para su familia, para algún puesto político, lo que sea, ¿no? Vemos el caso de su prima, ¿no? Que ella, pues, ella, por lo que vemos, parece ser que, pues, vive en una familia conservadora, panista y católica, y, pues, obviamente, su relación, este, lesbica, pues, realmente, pues, no, no va con ella, ¿no? Por algo lo tiene, lo tiene que ocultar. Entonces, yo creo que se le junta todo esto de que, a ver, mi prima, pues, no vive la vida que quiere. Yo, en un principio, me tuvieron que casar con alguien que no quería, y que mi mejor amigo, que siempre me visita, pues, era tal vez el que realmente yo quería, pero, pues, me tuve que casar con alguien más. Entonces, más allá de la rebelión y todo, esta conversación que tuvo, ese shock que tuvo, fue algo personal, totalmente personal, donde dijo, no quiero lo mismo para mi hija, ¿no? Estoy dándole un, estoy tratando de conseguir un objetivo más grande, pero eso pasa a segundo plano, la cara de Mon Mothma inmediatamente pasa a segundo plano y yo no quiero eso para mi hija, ¿no? Entonces, sí, digo, la actuación en sí de Mon es maravillosa al ver ese cambio de expresión, esa impotencia que empieza a sufrir en ese momento de, pues, no, o sea, simplemente no puedo, o sea, no puedo hacerlo. No, pero es que es una decisión muy cabrona, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Pero el güey cuando se va le dice, este, porque ella dice, no, pues esto ya está concluido, ya está hablado, no, ya no tengo nada que pensar, y él se voltea y le dice, así como que, yo creo que sí lo estás pensando todavía, yo creo que sí lo estás considerando. Es difícil, es difícil, seguramente para Mon, pero aquí su respuesta inicial fue no, o sea, de volada dijo que no, pero, ah, no, sí, pero es conflicto en el cabrón que trae. La rebelión. No, y es que. Ajá. Y yo creo que vamos a ver, este, más conflicto entre Mon Monma y su hija, porque por algo ya el personaje de la niña se nos ha presentado en varias ocasiones, este, discutiendo con la mamá, o por ejemplo, cuando le presenta al amigo en un par de ocasiones. Exactamente. Entonces yo creo que sí vamos a ver un conflicto después, este, tal vez fuerte entre Mon Monma y su hijo. Oigan, ahorita estoy pensando, la niña no será hijo de, del amigo. ¿De quién? No sé, del amigo, o sea, de, de este vato. Pues yo creo que sí, eh, yo, yo sí lo llegué a pensar, dije, pues por eso. Hasta ahorita yo lo estoy pensando, eh, o sea, digo, porque inquieto a la niña cuando habla con él. Latino, Latinoamérica, be like. Exactamente, o sea, digo, digo, es muy novelesco, tal vez ni siquiera pasa, pero en una de esas dentro de los diálogos que vemos, donde los presentan y la niña se siente incómoda, yo quisiera pensar en experiencia, tal vez con otras películas, con otras historias, es muy similar esas ciertas actitudes, ¿no? No, este, te presento a, a tu tío, que realmente es tu papá. Ay, cabrón, no sé, no sé, digo, yo creo que podría tener importancia o no, pero sería un detalle interesante, ¿no? A todos. Bueno, pues a fin de cuentas, Star Wars es una, este, space opera, ¿no? Entonces, pues. Exactamente. Es, es, es un drama especial, es un drama espacial, la verdad. Sí. Es un melodrama espacial. Sí, la neta, muy cabrón. ¿Por qué está el imperio reinando la galaxia? ¿Por qué un, un Jedi se enamoró de una cenadora? O sea, es una historia de amor, es una historia de amor. Todo este desmato. Sí, gente, y ahí admitamos, gente, la verdad, a todos nos gusta el drama, gente. Nosotros, como seres humanos, hacemos drama de todo, güey. O sea, yo hago drama cuando me enfermo, por ejemplo, yo ya me estoy hasta despidiendo de toda la gente, así, ya, ya, me va a recoger Dios, güey, ya, chingado. No, exactamente. Pero, pero, este, pero, es, es que lo que me encantan de las grandes actuaciones, porque la verdad, este, y no, pero vean a nuestra querida mona aquí, ya está con lágrimas, así, de que hijos de su puta madre, güey, esa. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo volver a repetir la historia, no? O sea, imagínate, me casaron a mí con este pendejo, o sea, con este güey de kimono, güey. Este, o sea, con su pinche, este, su kimono como de tela de cortina. O sea, güey, que quema el pedo, ¿no? O sea, pero, gente, hasta ahí cortó eso, o sea, nomás, hasta ahí llegó esto, o sea, simplemente llegaron, ¿sabe qué? Piénselo, senadora. Pero, o sea, sí es una petición bastante, bastante grande, ¿no? La verdad, este, querida, nuestra querida Mon, Mon, también tiene que sufrir, y sufre en serio. Exactamente. Sí, no, digo, ya sabemos que sufre por su familia, por su esposo, por toda esta presión política que tiene, por este deseo de lograr algo, y luego se le suma este, entre comillas, pequeño detalle que, 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 que le impide nuevamente la, bueno, no, ni tan pequeño, este, este, este le impide de continuar con su, con esta rebelión, con esta causa, como bien dices, Claudio, pues, no sé, o sea, digo, se, se quebró, se quebró totalmente, y lo vemos en su cara, en sus ojos, en, en todo, todas esas expresiones, toda esta escena, ¿no? Sí. Y este, este comerciante, este empresario, pues, lo nota, ¿no? Lo nota claramente. Por eso menciona eso que dices, Claudio, de que, pues, es la primera mentira que has dicho hoy, y seguramente, y tristemente, en una de esas, si termina aceptando, ¿no? No sabemos. No, no lo sabemos, ¿no? La verdad es que la verdad es que no lo sabemos. Exactamente. O sea, fíjate que me quedé con esas de aquí, de que no mames, ojalá, que no, en la siguiente temporada, no mames, le encuentro, o en el siguiente capítulo, le encuentran una madre, ¿no? A este, güey, o sea, mira, ¿qué crees, papi? Le andas lavando dinero a los, le andas lavando dinero a los hots, güey, y esto se lo puedo mandar a la pinche oficina superior, güey, y qué tal si nos prestas el varo y nos, imagínate que vamos, vamos, va, haciendo extorsión, güey, o sea, me encantaría que eso pasara, la verdad, porque eso de darle a su hija, este, en un pinche matrimonio arreglado, como que, si dices, güey, qué cabrón, ¿no? O sea, querido auditorio, ustedes a lo mejor no se lo escucharán tan mal, pero, pero vean a la pinche mona, o sea, está hasta la madre de ese cabrón, o sea, en serio, no congenian ni nada, o sea, no, pero esté arreglado, no, pues esperemos que, 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 que se le arregle, o sea, mon, 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 tienes, si te vas a usar las manos de extorsión a este cabrón, encuéntrale algo, no sé, o sea, la verdad, porque sí está, pues mira, por lo que sabemos de Rebels, Mon Mothma sigue siendo senadora hasta el último momento, en el que decide abrirse abiertamente hacia todos y unirse a la rebelión por completo en Rebels, no sé si recuerdan ese episodio. Ah, sí, cuando hace el llamado ahí en, en Dantuin. Dantuin, Dantuin, exactamente, entonces, pues todavía, todavía le quedan unos años, unos años de estar ahí soportando, ¿no? Dando esa cara. Hasta ya volverse una prófuga. Exactamente, ¿no? Pero bueno. Una, una subtrama muy, muy, muy corta, pero muy significativa, gente, porque ese capítulo creo que nos estamos, estamos viendo muy, muy claro esas, ese balance entre, entre, entre matices, ¿no? O sea, como, 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 este, hay una claridad muy grande en Mon Mothma y después cómo pasamos a la oscuridad de Lutra Real, pero no me quiero adelantar, gente, pero, pero es que es un gran, gran episodio, hay mucho de qué hablar, pero entonces llegamos a la parte esta de que nuestra querida Debra está en el, en el, esta mujer también me encanta, güey. Sí, me encanta. Creo que los personajes femeninos en esta serie creo que se están anunciando y bastante, porque estamos en, en la, en la oficina del, en, en la oficina del Buró de Seguridad Imperial, señor, gente, o como le pusieron en la, en la serie en la utilizada, la oficina de seguridad, este, imperial, BSI o SI como la conozcan, señora, señores. Entonces aquí están hablando precisamente de esta artimaña que, que usaron de, de una nave, de, 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 de esta nave rebelde, en que simularon que, que, que se muere el piloto por, pues, por chingadera, ¿no? Sí, una falla en, en el sistema, ¿no? Que, pues como que el sistema vital se, se chingó y él valió madres, ¿no? Este, entonces vemos aquí esta, esta, este, fíjense que en ese momento no, no lo sospeché, ¿no? O sea, como que el, ves ahí como, como, como son los pinches imperiales, ¿no? O sea, como, como los perros se quieren comer a los perros, ¿no? Porque ya me que está, aquí está el jefe así como que pendejea, no, bueno, no pendejeando, güey, sino que está bien atento la, la pantalla y dice, mira estos pendejos ya cayeron. Ya fueron por la nave, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, ya, ya lo hemos, lo, lo mencionó este, digo, lo hemos estado viendo con el tema de la, de la prisión, de Narcina Five, el, el ABCI, este, en el que vemos cómo el imperio está en este momento tan seguro de su poderío, tan seguro de, de que nadie los enfrenta, que por eso, este, se sienten bien como orgullosos a este ego. Se sienten bien chiles los cabrones. Exactamente. Sí, es la, es la arrogancia que te da el poder, ¿no? Que crees que, esa es la palabra. Que lo tienes todo resuelto, ¿no? Así es, esa es la palabra, esta, esta arrogancia de sí, todo está saliendo al plan, todo está, mientras que pues realmente ni siquiera están dando cuenta que, que pues ahí tienen al enemigo en, en casa, ¿no? Que, que todo, todo lo que están haciendo, aunque no es en vano, pero pues sí, hay alguien detrás ahí que, que ya está maquinando, maquinando su. Ajá, y es que, y es que es, y es que es increíble porque, imagínense, aquí también este, es que, es, es que lo que me encanta de este personaje de Luterres, porque también es, es este, porque realmente, es que este güey, o sea, es muy este, no voy a decir que usa métodos malvados porque, pues, es que los fieles no son malvados, sino que es muy, es demasiado maquiavélico. O sea, si tiene que prescindir de ciertas cosas, lo va a hacer. En este caso, la célula de, que va por la navecita esta del, con la que simularon todo este desmadre, pues esa célula ya está comprometida, ¿no? Y pues dice, ¿sabes qué? Pues sí, estos güeyes van a valer madre. Pues ni modo, o sea, pues es que ahora sí que es un costo, es el costo de la, de la revolución. Y este, pero, pero esta escena donde este cuate, donde este oficial de la, el otro oficial le dice este, oiga, es que ¿sabe qué le sugiero? Que, que nos hagamos pendejos, o sea, como que, o sea, porque, o sea, porque si le, le ponemos atención, ahora sí que valiendo la redundancia, se van a dar cuenta de que les estamos prestando atención. Sí, sí, sí. Y, y nuestra querida Debra como que se quedó así de, pues ¿sabes qué, güey? Pues no lo dijo, o sea, a lo mejor, a lo mejor no sé, la verdad que, no sé que realmente yo, yo, yo creo que lo interprete así, como que dijo este, ¿sabes qué, güey? Háganlo que se les dé su gana, o sea, yo, yo le decía que hiciéramos aquí, pero pues ya, ya tomaron la decisión. A ver, veamos cómo afecta, ¿no? No, pues digo, yo creo que también Debra estaba bien metida en la misión, o sea, ella, ella hasta el momento creen que, que, ¿cómo se llama la instalación que van a atacar? Spellhouse, Spellhouse. Ajá. Este, creen que, que todo va de acuerdo al plan, creen que van a triunfar, que, que, que Anton Krieger va a atacar y, y van a, a, ¿cómo se llama? A, 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 a destruir esa célula, o parte de las células que tanto están buscando, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita están muy arrogantes, como dijiste, Claudio, de que, pues sí, o sea, todo está saliendo conforme a su plan, ¿no? Fíjense que este, este, este comentario, este, un saludo primeramente a Aida Seguín, muchas gracias por acompañarnos aquí, este, es como la historia de la máquina enigma en la Segunda Guerra Mundial, oigan, sí, ¿cierto? Tuvieron que no intervenir para evitar que el, que el enemigo supiera que ellos ya estaban infiltrados y mucha gente tuvo que morir por un bien mayor, es un dilemático y moral muy fuerte. Hola, buenas noches. Así es. Fíjense, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor se no saben mucho, pero si vieron, este, esta película, este, muy, este, sobre la historia de Alan Tudyk, Alan Tudyk, digamos que es por, vamos a decirlo así como el padre de las computadoras modernas, este, estuvo trabajando para la inteligencia británica, gente, y descifró el código enigma, o sea, el código enigma era una, 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 un tipo descifrado, que usaban los, los nazis para, para enviarse mensajes, pero el chiste es que cuando descifran, y dicen, güey, o sea, la piensan y dicen, güey, este, que creo que era un ataque, creo que iban a tocar, atacar un, un, un barco civil, y dicen, no, güey, no, güey, no, o sea, no, no podemos intervenir ahorita, güey, porque si, si averigua, que ya desciframos esta madre, ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiar el código? Pum. Sí, exactamente. No hagamos nada, o sea, no hagamos nada, o sea, vamos a hacerlo parecer, este, coincidencia, ¿no? O sea, que muchos de los ataques se pueden, ajá, ándale. Estoy viendo los gobiernos. Pues digamos que, es que es lo chido, ¿no? Porque pasa, pasa tanto con el imperio, como pasa de parte de los rebeldes. Porque Luterael ya sabe que estos güeyes, saben, ¿no? Pero ¿sabes qué? Para hacerle la cinta, güey, pues aunque tenga que sacrificar esta célula, para seguirme manteniendo anónimo, y seguir manteniendo anónimo a las otras células. Y los pinches imperiales es lo mismo, o sea, güey. Vamos a, este, vamos a hacernos pendejos ahorita, vamos a, vamos a hacer que, que crean que no sabemos, cuando sí sabemos, o sea, se ve muy, se ve muy mamón, güey. Pero, pero así realmente. No. Este, hola, Gloria. Este, Nova, Glorious. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Y este qué pasa, Emilio? O sea, digo, esto es lo que diferencia, obviamente, y digo, seguramente ya lo mencionaron, ya lo hemos mencionado, esto es lo que diferencia Andor, ¿sí? Este inicio de la rebelión de Andor a otros rebeliones que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, es como lo decíamos en Rebels, ¿no? Que en la misión tenían, tenían, este, iniciar el capítulo con un problema, encontraron solución y le daban una conclusión, ¿no? Pero pues aquí realmente, como todos son espías, es una película de espías, pues un espía no puede atacar o ir muy de frente. Tiene que infiltrarse, tiene que, tiene que hacerlo todo por debajo, tiene que haber planeación, no nada más como en Rebels, digo, que no está mal, obviamente, es distinto, ¿por qué? Porque los personajes eran distintos, era un Mataloreal, era un Jedi, era... No, y aparte hasta el enfoque, ¿no? Porque en Rebels, pues, queramos o no, es un tanto más juvenil, ¿no? Aquí digamos que Andor es la serie de contenido adulto, ¿no? Pero de capítulo, de capítulo juvenil o no, sino el tipo de equipos, ¿no? O sea, el equipo Ghost era una fuerza de ataque, ¿no? Era un equipo de asaltos, que estaba capacitado para realizar misiones inmediatas. Los personajes de Andor, pues, son espías prácticamente, tienen doble vida, tienen que ocultarse, Mothma, Lutten, Andor, de cierta manera, ya ven, andaba oculto. Este, que aunque tal vez no ha, no ha sentido ese amor por la rebelión, sus acciones ya inspiraron a Kino, ya inspiraron a Kino, y digo, nos vamos a ver, ya inspiraron a 5.000 5.000 nuevos rebeldes, así es cierto. Bueno, menos los que se murieron, ¿no? Lamentablemente, por favor, Bajas. Sí, se murieron, exacto. Este, pero sí, o sea, digo, es la diferencia, ¿no? De lo que vemos, de lo que vemos aquí en, en esta serie de Andor, ¿no? Incluso este oficial, que ya ven, que dice, lleva 6 años infiltrándome en la BCI, ¿no? Y todo este tiempo te he estado pasando información, me has estado dando información para desviarnos, o sea, es un trabajo que lleva no un, digámoslo así, una acción de un capítulo. Son años de preparación, ¿no? Para llevar a a esta, a esta causa rebelde, ¿no? Y, y vaya, lo maravilloso, lo maravilloso de, de esto. Entonces, vemos este querido, esa, bueno, no, querido, pero fíjese, vemos este oficial, sí me sorprendió porque, mire, fíjese cómo, este, es, es que también es lo que me encanta de la, la cinematografía de esta serie, porque vemos de, cómo del entorno luminoso nos vamos escurriendo hacia los niveles inferiores de Coruscant, o sea, veíamos todavía edificios, veíamos tantito del cielo, toma su elevador y va, vean que va bajando, ¿no? Y va hasta los niveles más bajos. ¿Y cómo, cómo, cómo le, cómo le dice Luten? O sea, felicidades porque ya tienes una hija, güey. Esa pinche forma desde, de guerra psicológica, gente, porque dice, güey, sé qué pedo contigo, ¿no? ¿Qué pedo contigo? 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 O sea, vemos que Luten realmente no tiene nadie, absolutamente nadie. No, y aparte es una forma de subyugación, ¿no? También, o sea, este, para que este cuantito no quiera también voltear la, 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 la tortilla, ¿no? O sea, qué tal sea la mera hora, pues, este, truenas pistolita y, pues, yo tengo también de dónde agarrarlo, ¿no? Y volviendo a lo de las actuaciones, también se ve, este, justo cuando le dice, ah, ya se cae eso, para que no le cambie la cara al güey, ¿no? O sea, que sintió así como que, ay, ¿será esto una amenaza? ¿Cómo está diciendo esto? Sí, 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 sí. Y se lo menciona, dice, oye, no es justo que, que ahora sí que, que tú me tengas así, ¿no? Creo que estamos en un nivel de confianza, entre comillas, en el que, pues, que me digas esto, pues, no sé, para mí lo siento como una amenaza. Y en teoría sí es una amenaza, ¿no? Claro. No por nada se lo dice el Uten, ¿no? O sea, le, prácticamente le está diciendo, si esto es una trampa, yo sé de tu familia, yo sé de tu hija y puedo actuar en favor, ¿sí? O en represalia por tu traición, ¿no? Entonces, digo, aquí, aquí vemos de que, también digo, hablando del episodio pasado, de, de este, no sé si fue el pasado, el antepasado, donde se reúne, no, si el pasado, donde este Uten se reúne con So, vemos que, curiosamente, Uten tiene una, una combinación de, de, de la rebelión de, de So Guerrera y la rebelión de Moth, Mothman, que sí es un tanto cruel, pero sí es bastante humano. O sea, es una combinación muy, muy curiosa hay de, de ambos, ¿no? Y es lo que lo lleva también a, tal vez, Cassian a ser así en el futuro, ¿no? Porque, pues, ya sabemos, ya vimos en Rowan, ¿no? Llegó a hacer cosas desagradables por la rebelión, pero, pues, aún así era bastante centrado y bastante un, tanto más humano, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, es que es, esto creo que es de lo mejor del episodio. El discurso. Vemos el discurso de, 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 de. De Luten. De este Rael, de Luten, porque creo que es de los, los diálogos más, más poderosos que he escuchado en todo Star Wars. Y así lo, así lo voy a decir, en todo Star Wars, incluyéndose, digamos, cómics, digamos, novelas, digamos, porque imagínate, cómo habla de todo el sacrificio, ¿no? Que hace. O sea, que, que, que tiene que, aparte de que se vive dos veces, o sea, tiene dobles vida, o sea, que tiene que sacrificar todo lo que es él, su personalidad, su ego, imagínate su ego, o sea, porque mismo lo dice, o sea, estoy sacrificándolo todo porque ni siquiera, o sea, estoy haciendo todo este desmadre y nadie, posiblemente nadie me lo va a agradecer. Nunca. Nadie va a saber de mí, tal vez, después, ¿no? Nada, o sea, nada, o sea, es, es una perdedera total porque este, pues, nuestro cuate, nuestro oficial, pues, en su, en su clara, este, sentido, sentido de amenaza, pues, es que dice, güey, pues, ¿qué, tú qué estás perdiendo, cabrón, no? O sea, güey, tú llegas y me hablas de mi, de mi hija, güey, o sea, tú qué pedo, güey, ¿no? Sí, este oficial menciona, dice, tú no, no, algo así como de, tú no reconoces mi sacrificio, y así como que, güey, todos estamos sacrificando todo, o sea, y por lo que vemos Luten, desde el día uno que inició el imperio, él, él, él comenzó a, a planear todo esto, no, a, a, a pensar, o si no planear, a pensar en qué es lo que iba a hacer para, para acabar con eso, no, o sea, él, pues, definitivamente nunca estuvo de acuerdo, y pues, bueno, hasta, hasta recientemente está teniendo ya sus, sus, ¿cómo se llama? Sus, sus, sus primeros ataques directos hacia el imperio, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde este, pues, pues, menciona que, que él ha perdido la calma, que él ha perdido, este, ¿cómo se llama? El sueño, la tranquilidad, eh, a la paz interior que él, que él tenía, por todo esto, por la causa rebelde, ¿no? Un gran discurso, la verdad, yo creo que, uno de los mejores diálogos de todo Star Wars, digo, como muchos otros discursos, eh, que hemos oído, eh, en favor de la rebelión, de los Jedi, de la república, todo eso, que nos han gustado. Dice nuestro querido, este, ah, perdón, lee, lee, no, 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 este, dice este, nuestro querido Nova, este, yo me pregunto que le habrá, me pregunto que le hizo el imperio, es que, es que creo que esa no sería la pregunta, es que, mira, es que, bien, si hay gente, es que un sistema como ese, más bien, deberías preguntarte, pues, ¿qué no te hace? Exactamente. O sea, realmente, ¿qué no te hace? Y es que, son tantas cosas, o sea. Pregúntale a los presioneros de Narquina Five. Sí. Mándale, o sea, si vemos el pinche Cassian, o sea, o sea, mira, fíjense, con su, con su, con su alter ego de este, de turista, y eso, nomás por ir al Oxxo, lo agarraron al cabrón, o sea, imagínate, es que, es que estos pinches sistemas, los sistemas totalitarios, es que, te agarran por cualquier cosa, o sea, creo que hasta se inventan pretextos, o sea, para. Claro. Para, este, y lo hemos, lo hemos, lo hemos visto un chingo de veces, gente, lo hemos visto en la dictadura, la chilena, la argentina, la nazi, gente, lo hemos visto aquí en nuestro México, con el pinche prismo, o sea, este. Las dictaduras, o sea, las dictaduras realmente no son buenas. No, y aparte, aquí el problema es que también, este, los pinches sistemas que, que hasta de cierta manera aceptamos, o sea, porque, ahorita, no sé, te puedes comprar cualquier, cualquier chingadera, o sea, no sé, güey, te compras así, y dices, es que gracias al capitalismo me puedo comprar un pinche funko, y me puedo comprar, este, me puedo comprar un iPhone, güey, y los empresarios le dan, este, le dan un chingo de, generan riqueza, güey, porque le dan empleo a la gente, para que otra gente compre chingaderas, ¿no? Pero, cabrón, ese pinche sistema también le está dando en la madre al ambiente, este, hace que mucha gente, pues, luego tenga, este, problemas de salud mental, porque tiene que estar cumpliendo con estándares, y bla, 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 o sea, es que, creo que la pregunta es esa, o sea, que, realmente, ¿quién, quién no le ha hecho el imperio a él? Pero, bueno, regresando a tu comentario, querido Claudio. Pues, yo, de, o sea, de todo lo que han dicho, es que es muy, 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 este, certero. Lo que a mí me gustó de, de la escena es, sí, el, el, el guión, o sea, el, el mensaje en el guión, pero la interpretación de Stellan Skarsgård, o sea, no tiene más. Sí, totalmente. Es cuando tú ves qué pinche actorazo, o sea, cómo está completamente contenido, nunca está exagerado, es un pinche actorazo, eso es, eso es, eso es el 50% que hace que este discurso sea lo que ves en pantalla. Sí, sí, porque, o sea, digo, o sea, no es el clásico, bueno, no es que sea el clásico, sino de que no estamos viendo un personaje que está gritando, llorando, y, no, o sea, simplemente, o sea, él sabe que tiene que mantener un rol, tiene que mantener una cordura para que todos sus, sus, ¿cómo se llama?, sus soldados, por así decirlos, todas estas personas que están reclutando vean la seriedad, vean la, la, la importancia de, de esto, ¿no?, de que no hay que perder los estribos, de que no hay que perder la, que hay que mantenerse, ¿no?, firmes ante, ante esto, ¿no?, siendo espías, ¿no?, siendo, siendo espías, y él lo demuestra totalmente, ¿no?, o sea, vemos los, los cambios en episodios anteriores, su, su sonrisa y su, sus ademanes, cuando está hablando con Mod Modma en su, en su negocio, y dando un discurso fuerte, pero aún así, manteniendo este, este perfil al que, al que todos están acostumbrados a verlo, ¿no?, entonces, o sea, realmente, como dicen, diálogo, actuación, todo fue un, fue un, no sé, una combinación cabronsísima en esta escena, una muy poderosa escena de, de las más importantes de Star Wars, yo creo, de las más importantes que hemos visto, pero, o personalmente, ¿no?, que he visto en Star Wars. No, yo digo que, creo que la mayoría estamos en consenso, ¿no?, o sea, creo que la verdad es un diálogo muy, 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 muy poderoso, este, la verdad, este, pues deja mucho que pensar, ¿no?, o sea, la verdad, creo que deja muy en claro esta, la amigüedad, este, de que, pues, realmente, no todas las cosas siempre son muy buenas, y siempre, y no siempre son muy malas, o sea, como que nos, nos dice nuestra querida Lalita, hay un enorme sinfín de tonalidades gris entre blanco y el negro. Exactamente. Esa, este, la verdad es, gran, gran escena, gran, grandes actuaciones, porque y respondiendo a lo que, a lo que menciona Nova, de qué le habrá hecho el imperio, creo que no es tanto que le haya hecho, sino de que es, es una lucha que, que incluso él menciona, ¿no?, en el, en el discurso, o sea, yo no sé si lo menciona, o, o yo lo estoy imaginando, pero, o sea, es algo que tal vez él más bien piensa a futuro, algo que, no, sí lo menciona, ¿no?, es algo que seguramente las sanciones no las va a ni siquiera llegar a ver él, sino lo hace por, por los demás, y, y por, lo hace por los, ¿cómo se llama?, lo hace por las futuras generaciones, por así decirlo, para que otros, otros sean beneficiados con esas acciones. Yo creí que se, que hay un, parecería, ¿eh?, parecería, pero dijo. Ay, es que, es que gente, ay, Dios mío, es que de por sí nuestro fandom es un pinche voluble, creo que, creo que el fandom debería ir a este, al diván de un psicoanalista, no, no, de un terapeuta psicoanalista, la verdad es una pinche pseudociencia, este, pero es que, es que, es que, güey, es que pinche fandom es voluble, gente, o sea, primero, primero un día dicen, güey, es que ya estoy harto de este pedo, ya estoy harto de que hay pura pinche magia, güey, o sea, quiero ver, quiero ver desvergue, güey, llegó Rod One, ¿no, güey?, o sea, que, 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 valía madre, o sea, y todos decían, no, mames, debería ser un pedo así, ¿no? Llega el mandaloriano, gente, y otra vez, pero, pero la aderezaron, empezaron a meter que, creo que ahora también es, este, tiene afinidad con la, y todos dijeron, güey, a huevo, güey, es la combinación perfecta. Y ahora que regresamos otra vez a, a las, a las cositas alejadas de lo místico, valió verga, o sea, ahora ya nadie le parece. Pero, pues, así a nuestro querido fandom, la verdad, este, ya, la verdad, ya, ya, no traten de entender al fandom, gente, nada más, este, ya, nada más vean qué pedo. Y bueno, como, y como todos estaban esperando, gente, pues ahora vamos a pasar, este, al último, al último y más importante subtrama de todo este rollo, de este capítulo, la méndiga fuga de Narquina 5. La fuga. No, 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 gran, 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 este, en general, ¿qué les pareció todo, todas estas secuencias, todas estas secuencias, en general, ¿qué les pareció? A ver, es con, es now or never, ¿no? O sea, me gustó mucho que, que todo fue muy ágil, pero porque así tenía que ser, ¿no? Según lo que nos explican, era, era lo que tenía que suceder, este, viéndolo, no, no me quiero adelantar mucho, pero, este, cuando vuelves a ver el episodio, vuelves a entender lo que, la, la, cómo Kino está tan duditativo al principio, cuando ya, cuando concluye, dices, pues, es, es, es que estaba pensando, estaba dudando, tal vez, porque se le iba a llevar la verga de cualquier manera, ¿no? Este, pero, cómo así, pues, saca la casta y entiende también, como decimos, que la, la causa más grande es la, es la justa y es la que tiene que pasar, y, pues, es, es sacrificarse, ¿no? Y, cómo él también hace su sacrificio individual, pues, para que se puedan liberar todos los otros huelles. Y, digo, sabemos que en un inicio, realmente, hasta el principio del episodio, hasta antes de hablar en este a solas con Andor, pues, él no planeaba escaparse, ¿no? Esto fue hasta que descubre la verdadera, la, la verdad de, de por qué eliminaron al, al nivel dos, ¿no? O sea, pongámoslo así, hasta hace unas horas antes, iniciando esa secuencia del episodio, hasta hace unas horas antes, él no planeaba escaparse, él planeaba terminar su sentencia y ser libre, ¿no? Después de la muerte de este ULA, pues, de descubrir esta verdad, pues, bueno, vemos que ahí ya la perfecto, todo eso que tenía, tal vez, organizado en su mente, pues, se va para abajo, ¿no? Se va para abajo, que eso sí, ayuda también el que Andor y todos los demás, pues, ya tenían ahí un plan, ¿no? Un plan que no sabían si iba a funcionar, pero lo, lo tenían ya planeado, ¿no? Ahora sí que, que sí necesitaban, yo creo que aquí, ¿no? Para ser el líder, ¿no? O sea, para este, mostrar este liderazgo. O hasta cierto punto, el líder moral, ¿no? Porque. Sí, sí, exactamente. Sí, porque, porque prácticamente el que lleva todo, pues, a práctica, pues, es el mismo Andor, ¿no? O sea, este, pero Andor sí se da cuenta, pues, de la capacidad, este, moral de Quino, o sea, creo que, este, eso no queda duda, pero, este, un tanto bastante agridulce, ¿no? Todo este, este, saludos, este, querido Eric, muchas gracias por acompañarnos, este, un bastante agridulce todo esto, al final, el, el, el cómo, cómo terminó todo esto, pero, pues, gente, la verdad es que la, la realidad es así. Y, pues, sí, pues, realmente todo empieza con, este, con esta revelación del doctor, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes qué? Iban a, ya que uno de los presos iba a salir, resulta que lo regresan, pero para que este, para que este recluso recién ingresado no dijera, ¿sabes qué, güey? Ya había acabado mi sentencia. Y, este, y me retacharon, pues, ¿qué dijeron? Mátalos a todos. Este, muerto el perro. Fríelos. Se acabó la rabia, pues, ya. Este, pero, pues, no contaban, pues, que tarde o temprano siempre hay un pinche chismecito, siempre hay una, una filtración. Y, este, pues, este doctor, o sea, le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Pasó esto. Y, ahí está el factor que motivó a Kino, ¿no? Sí, exactamente. Digo, Kino, ¿sabes qué, güey? Y, 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 es que, qué partida, qué partida de madre, ¿no? Perdón, déjenme la busco, continúan, continúan. Ah, es que, qué partida de madre, ¿no? Sí, imagínate, le estás portando bien, güey. Estás haciendo que tú, que tus, que tus, que tus valedores hagan la chamba. Y resulta, güey. Y estás contando, estás como pendejo contando cuántas pinches jornadas te faltan, güey. Para que la manera el pinche imperio llegue y te diga, ¿sabes qué, güey, en él? Que realmente no sabemos cuánto tiempo tenía, porque si para él poco eran doscientas y tantos días, pues, doscientas y tantas jornadas, pues, es que igual quién sabe cuántos años llevaba. Digo, pero si, si a Andor, por andar en el Oxxo, le dieron seis años, pues, este güey también, quién sabe qué pendejada cometió y cuánto tiempo ya tendré ahí guardado, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Digo, y esta frase que, que la repitió en su discurso, que, que le menciona a Andor cuando están los dos solos, cuando hoy los bañan con, 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 con agüita en polvo, bueno. Con creolina. Con cre... Sí, es cierto, con creolina, cuando lo vean con creolina, es esto de que dice, preferiría morir tratando de derribarlos que darles lo que quieren, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que le crasheó en ese momento y dijo, pues, sí, tienes razón. Ya estando en sus barricadas, en sus celdas, sus dormitorios, pues, ya es cuando también vuelve a mencionar, ¿sabes qué? Pues, yo siento que yo ya estoy muerto, entonces actuaré en consecuencia como tal, ¿no? Eh, vamos a darlo todo, vamos a seguir el plan y a darle, ¿no? Cuando ya están en la sala de, de, de manufactura, ahí se le nota nervioso, ¿no? A diferencia de lo seguro que siempre lo veíamos, dando órdenes, dando, este, regañando a los empleados, este, ahí ya lo vemos nervioso, ansioso, esperando, esperando el momento, ¿no? Y ahí, este, eh, Andor, pues, ahí limando las tuberías y todo, o sea, digo, ya ejerciendo todo el plan, ya, ya es, es donde lo vemos, ¿no? O sea, sin duda, como les decía, Andor, aunque hasta este momento no sea comprometido con la causa, creo que ha inspirado a muchos otros, ¿no? A su mamá, lo, como lo mencioné a su mamá, aquí, no hay todo, y es lo que, lo que ha dado, ¿no? Y, y digo, si teníamos duda, digo, esta es una frase muy, muy mamona, pero, eh, yo creo que si teníamos duda de qué es lo que construían ahí en, este, en la prisión, pues, digo, al menos ya sabemos que, que construyeron, construyeron rebeldes, eso es lo, eso es, de eso estamos seguros, ¿no? Que construyeron rebeldes. Sí, definitivamente. Pues, pero, como toda la gente está esperando, pues, pasamos a la parte de la acción, pues, ahí, mientras estamos, estamos aquí, ¿sabes qué? Es esa parte donde ya, donde este Kino ya, ya quiere hablarles al Chile, ¿no? Sabes qué, ¿saben qué, güey? Así pasó, pasó esto, papi. ¿Y saben qué? Ya valimos madre todos, no sé. Sabes qué, ya, güey. Sí, pero al principio, este, Andor llega y les dice el chisme a todos, ¿no? Pues, está pasando esto, a todos se los cargó la verga, todos nos vamos a morir, de aquí no va a salir nadie vivo. Y dice, pues, diles, Kino, diles, diles. Y el Kino está el pinche hámster a todo lo que da trabajando en la cabeza, ¿no? Saber qué les voy a decir o qué no. Y ya al final les dice, ¿saben qué? Pues, este güey le está diciendo la neta. Sí, nos va a cargar a todos la verga. Nadie va a salir de aquí, nadie va a salir vivo de aquí. Entonces, pues, es ahora o nunca. Y es ahí cuando les dice lo que dijiste esa rata, que este, pues, yo desde este momento voy a empezar a actuar como si ya estuviera vivo. Entonces, pues, a darle. Y dice todavía, los otros ya se irán enterando porque, pues, se van a enterar el chiste, nosotros, y nosotros vamos a empezar este pedo. O sea, ya no hay tiempo, ¿no? O sea, a nosotros. No, ya no hay tiempo. Es en este momento y ya. Tenemos que hacerlo ya. Inmediatamente. Suponiendo que van a traer un nuevo compañero. Tenemos que hacerlo. Para sustituir a ULAF. Ah, exacto. Porque, gente, creo que lo que me encanta es que el pinche imperio aquí se ve, aquí ven, aquí sí sientes su GTF. O sea, si sientes su GTF, ya se morir pinche viejita, pues, nada, pero güey, cámbialo. Al fin y a cabo, pinches presos, este, están llegando ahorita. O sea, ese pendejo a lo mejor, este, se fue con el de los tamales y, este, y pedir un pinche, un pinche tamal rojo. Creyeron, ah, no mames, ese güey es comunista. Y, este, y, y lo entambaron, güey. Sí, exactamente. No, o sea, presos, había ahora sí que para echar para arriba. Sí, claro. Ah, la madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No, 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 es que aquí se, se soltó la lluvia. La lluvia. Bien machín. Este, oye, este, ¿de dónde estás transmitiendo, querido Emilio? Para la gente que, que. Estoy transmitiendo desde, desde Cancún. Desde Cancún, ahorita ya andamos viviendo, andamos viviendo por acá. Qué, qué bonito es Cancún, qué bonito es Cancún. Sí, es, es bastante bonito. Digo, este, sí, está bonito. Está bonito. Es que, ahora sí que, qué bonito es lo bonito, ¿no? Exactamente. Pues imagínense, güey. Pues están, pues está nuestro, nuestra bola, ahora sí que la perrada. Fíjate que, que me gustó todo, todo este desmadre, porque como que, pum, como que se lo sacaron de la manga, pero a la manera lo, lo resultó bastante bien todo, hasta cierto punto, porque, pues, pues, las bajas ya las estaban considerando. Nuestros queridos cuates, aquí, así de que, cuando empiezan así de que, están, pues, están chambeando normalmente, pues, dicen, pues, es otro día normal, pues, van a traer al nuevo. Y vamos a hacernos pendejos, tú, Cassian, este, pues, ya sabes, güey, porque tú, tú eres el, este, tú eres el cagón, güey, cada rato vas al baño, güey. Ahí va el Cassian, güey, pum, como otra vez la tapita, este, cerrochando el, la tubería. Pinche, que yo me quedé así de que, güey, pinche tubería, güey, para hacer de agua. O sea, güey, no mames, dije, no mames, ya, creo que ya le encontré el pinche, lo que es el PBC ahí en Star Wars, no sé, que nomás le das un madrazo, güey. Y pum, ya se botó toda la pinche tubería, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí ves al biche que hacen cerrochando. Digo, eso también está también padre porque vemos un plan bastante, entre comillas, primitivo, a diferencia de lo que podríamos esperar de, les digo, de, de otros, de otras cosas, de que hay, organizan y consiguen un explosivo, ¿no? O sea, ahí fue, ahora sí que electricidad básica, ¿no? Y muy bien elaborado, la verdad, muy bien elaborado, es lo que me encantó, porque mientras se acercan aquí, así de que dicen, y después dicen, este, ¿cómo, cómo dicen cuando, cómo se llama cuando, ya cuando se ponen así, por información? In program, ¿no? Mencionan, in program, algo así. Y están así, pero, pero lo que me encantó, es que cómo se hacen todos pendejos, o sea, cómo se, cómo se empiezan a agarrar, este, pinches piezas, ¿no? Se las ponen acá, así de que. Sí, exactamente. Los pinches, los pinches talados, así de que, güey, puh, me, me encantó el güey que agarra la zapadre, güey, y se la pone así, güey, y yo me quedé así de que, no mames, los pinches guardes deben estar tan pendejos como para no ver eso, ¿no? No, 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 pero, pero eso, eso es nuevamente lo que comentamos, o sea, los guardes están tan seguros, están tan, tan seguros, son tan, tan soberbios de, de, de que nunca van a hacer nada, que realmente, o sea, ni siquiera prestan atención. Ahí vemos que, no, no se tomaban la molestia de, de realmente analizar la situación, de que, oye, ¿por qué unos güeyes están pegados ahí, colgados de una manguera con los manos? O sea, no, me vale madres, nadie va a hacer nada, presiona un botón. Es que ellos tienen tan seguro que, ah, exacto, exacto, es eso, o sea, es decir, estos güeyes, pues, ¿qué pueden hacer con esos pinches instrumentos? En, en el momento que se pongan cabrones, aquí les aprieta el botoncito y a chingar su madre todo. Exactamente. O sea, ellos tienen, tienen esa seguridad de que, pues, no va a pasar nada, ¿no? Lo tenemos todo bajo control, entonces, pues, hagan lo que hagan, pues, aquí nosotros nos lo chingamos cuando queramos. Exactamente. Ya ven, gente, por eso no se confía en tanto de la tecnología. Pobre del pendejo oficial, güey, que quedó ahí apachorrándole, güey, como, pero es lo que me encanta, porque así somos nosotros, le volvemos a apachorrar, como si así fuera, fuera, volver a funcionar. Exacto. O sea, me encanta ese realismo en los nervios, güey, porque pinche oficial está ahí. Pero fíjense que nuestro, entonces dicen, ya cuando empieza a salir el agüita, y todo así, no, no, verga, güey, no sé. O sea, cómo llega un cabrón así de que pum, y que atora el pinche elevador. Eh, el andor, exactamente. Llega y que pum, que ese pinche entraba esa madre y se queda como la pendejada ahí. Y el pinche aquí no ataquen, güey, y todos agarraron así como pinches, pinches manifestantes de la torcha campesina, güey, y apentaron. Ahora, la madre, güey. Sí, entre herramientas, entre piezas. Eso, eso, la verdad es que. Volvemos, volvemos a ver las técnicas EWOC. Agárralos a pedradas. Ándale. Exactamente, sí. Siempre lo más sencillo, siempre va a ser muy efectivo, la verdad, gente. Oye, antes, como en las prisiones, ¿no? No vimos un cepillo de dientes ahí, limado. Para hacer un cuchillo así, como mucho stack ahí, güey. O sea, realmente, pues, aquí usaron todo lo que tenían a la mano y nuevamente lo mencionamos. O sea, ellos estaban tan seguros que no iba a pasar nada que con tres guardias creían que iba a ser más que suficiente, ¿no? Es que me quedé un fregadazo con una pinche tuerca de este güey, lo gente, imagínense. Sí, no, o sea, se ve que eran piezas pesadas, ¿no? O sea, rígidas. Sí, hijo de... Pero, pues, es como peches imperiales, pues, cojones, pues, esos güeyes iban armados, así de, ah, y empiezan los plomazos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, digo, lástima que sí se chingaron ahí al este pelirrojo, ¿no? Que era el amigo Uxal, creo que se llamaba, ¿no? Uxal. No, es que sí, es que estábamos conscientes de que iba a haber gente que se iba a morir. Sí, claro. Pero, pero por decir a este güey que, ves que, para darle chance a otro que, ves que el, ves que el, el, es que iba a decir, el, el, el nito que se atrapó, que se trepó, ves que cómo se empieza a madrear este al, al pinche guardia, pero, pues, el guardia le, le mete un, un disparo, pero según para hacerle paro, ¿no? Pum, pum, que le ha visto una chingadera y pum, que se lo truena, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, o sea, es que, pues sí, o sea, ya no, ya no podían, ya, 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 no podían, o sea, eran demasiados. O sea, mientras unos les lanzaban pedradas, otros, ahí, Andor, se echó a las papas. Otros queriendo que subiera, sí, este, ándale. Se fue libre con las papas. Pero qué dramático que cuando, ya cuando llegó el agua y ya cuando empiezan a electrificar. Ajá. O sea, de todos a las mesas, ahí, entonces, pendejo. No mames, o sea, yo, yo sentí feo por el güey que no alcanzó a subir. Sí, la verdad, sí, me dio un poco de lástima. Se fue libre, hasta de puntitas terminó. Yo dije así, de qué poca madre, güey, estabas así de salvarte, papi, o sea, o sea, te salvaste por pinches disparos, güey. Este, por madres, o sea, y, y, pues, ya no alcanzaste a subirte a la mesa, güey. Sí, claro. Pero como fue lo que salvó a Quino, ¿no? Que ese güey se electrocutara. Porque Quino estaba en el piso. Ajá. Sí. Quino no estaba en la mesa. Pues entonces, este, pues, como dijo querido Emilio, pues, electricidad básica, gente, pues, un cortocircuito. Ajá. Y pues ya empiezan, empiezan a llegar las pinches alarmas de mantenimiento, ¿no? Pero es que me encanta que los pinches, este, los otros imperiales de otras secciones dicen. No, pues, es un pedo de mantenimiento, güey. Sí. O sea, sí, güey. Si hubieras visto el pinche desmadre que se armó, güey. Y, pues, ya nuestro querido Kassian, pues, ya se avienta uno de los guardias, toma el blaster y pum, empiezan a matar al otro, güey. Y ya todos empiezan a subir, todos bien. El pinche oficial del tablero, así, este pendejo, así como diciendo, güey. Pinche oficial, como que dije, güey, oye, güey, si hubiera sido yo, yo me hubiera pelado, ¿no? Sí. O sea, sabes que aquí tenemos un pedo con los presos, güey. Pero la consola, creo, ya no le servía y pum, termina muriéndose ese oficial. Y que se van a la pinche armería, pum, 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 stein, güey. Porque esto se va a armar chido. Sí, claro, claro, digo, algunos todavía andaban ahí con, cuando empezaron a liberar las otras salas, los otros así con piezas, con herramientas todavía, ¿no? Con todo lo que podían encontrar, ¿no? Todo con lo que podían encontrar, hasta que ya, pues, ya llegan a la sala esa de control principal. Este, Kino se le dispara a un vato, dijo, no, pues, así como que lo retan, ¿no? Así como que, no, pues, no creo que lo, no creo que lo hagas. Y, moco, se echa al, se echa al vato a este. Y lo que más me, lo que más me encanta, esas son esas frases, este, piterillas, gente. Este, el pinche, el pinche, el pinche, güey, si las órdenes, así de que, no, pues, fríelos, esos cabrones, de que la chingada, así de que. Y ya cuando entran estos güeyes, es que ustedes, ustedes no deberían estar aquí. Pues, pendejo, no los estás viendo, güey, o sea, ya lo hicieron, mijo. O sea, no se la creen, o sea, siguen sin creer. Es que es lo que me gusta de la, de la soberbia, no sé de qué. Este, como diciendo, güey, ah, no, sí, cierto, güey, este, aquí te dejo el blaster para mí, me regreso, no, o sea, güey, o sea. Entonces, nuestro querido Kino, nuestro querido Kassian, porque Kassian es el, ahí es el avispado todavía, o sea, como que el Kassian necesita estar este, necesita estar al pendiente de Kino, así de que, oye, papi, este, desapendíjate, papi, ¿no? Porque, pues, necesito aquí acción. Oye, a ver tú, cabrón, desconecta eso, pum, 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 pum. Y el otro, güey, haciéndose pendejo, así de que, no, es que, güey, me encanta que este pinche imperial. No, cabrón, es que si lo desconecto, güey, este, va a tardar un chingo de meses que volvamos a restablecer la energía. Güey, o sea, no le expliques nada de ese cabrón. ¿De qué estás hablando, o sea, sí? Güey, no, como si dijeras que... Tú crees que me importa que se vaya a tardar 15 días o un año, güey, o sea. Ah, no, sí, güey, o sea. Tenerga energía. Güey, si son gente ansiosa como yo, y contactan a un electricista así de que, ese güey te va a llegar y te va a decir, no, es que la conexión, la, 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 yo así de, este, sí, papi, pero, pues, necesito luz, güey, o sea, este... O sea, apúrale, ¿no? Ya después, este, si gustas, este, me lo dejas por escrito, ¿no? Este pinche enverenza como diciendo, pinche casi, va a decir, no, güey, pues tienes razón, güey, este. pero ya entonces cortan la energía y pum todos los pinchetos así de wey que pedo se nos fue la luz pues digo ya es cuando apagan todo el sistema de emergencia entra pero yo creo que digo por lo que veo el sistema de emergencia pues no tiene la capacidad de electrificar los pisos ¿no? o sea como que nada más tal vez sistemas de operación o algo así quisiera entender lo así y si nos vamos a la parte técnica que tanto nos gusta de Star Wars cuando se ponen muy técnicos o bueno al menos a mi me gusta mucho cuando se ponen muy técnicos pues está interesante ya de ahí pues bueno Kino pues se pone este cual César en el planeta de los simios a dar su discurso emotivo otro gran discurso es que también es buenísimo este discurso no más que como como que me quedé con la idea todavía del de Luten el de Luten perdón pero es que imagínense pinche Cassian te les digo que ese cabrón a huevo le estuvo picado así como los weyes le estuvo picando la cola para que se moviera porque pinche Luten lamentable pero eso lo voy a comentar después pero es que Luten la verdad todavía no se la cree entonces este digo este Kino perdón todavía no se cree el pedo o sea como que necesitaba demasiada motivación y esa motivación hasta cierto punto le llegó a la fuerza ¿no? o porque le sobrepasaron le sobrepasó la realidad sí también también ¿qué puede este Kino ¿no? sí este ¿qué me pueden decir de este también genial discurso que le da a sus hermanos presos? no pues está también me recuerda a estos a este a este discurso bueno digo no es obviamente igual pero si al discurso de 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 esta era en Rebels ¿no? de las primeras temporadas si no si no me acuerdo si es de la primera o de la segunda que después lo cuando inició la pandemia creo que así Star Wars hizo un video especial con ese discurso digo a lo que voy es de que o sea pues sí me menciona a grandes rasgos menciona que pues ya ¿no? le menciona a todos los presos de que no van a ser liberados nunca que o van a ser transferidos a otra prisión o asesinados que que los guardias los imperiales están a punto de descubrir que 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 no pueden contra ellos que son más y que si trabajan la mitad de lo que si atacan de la mitad de lo que han trabajado pues digo van a poder ser ser libres digo ahí ya ya empieza a todas estas verdades ¿no? que que vemos ¿no? que quitándole este ese poder este supuesto poder que tiene este el imperio en este momento ¿no? y lo vemos ¿no? en parte el discurso cuando menciona que ellos son más lo vemos cuando los los ya los presos están corriendo y se acercan a una puerta y vemos allá a los pobres imperiales cagados de miedo ¿no? o sea digo armados y todo pero aún así armados y todo no se atreven ni a salir esos pobres güeyes o sea los sí claro porque como están oyendo el mensaje que ellos también dicen güey pues sí sí güey o sea en números estamos eh nada me lo imagino haciendo cuentas así como que no pues sí sí tiene razón yo también me imagino eso güey pobre de piche imperial quisquilloso y ansioso así como diciendo güey sí güey o sea sí güey tiene razón güey este no pues sí ya valimos madres este ¿qué crees güey? se me olvidó este mi celular ahí en el clóset aguanten güey creo que me llegó un mensaje güey espérame hasta vengo pero 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 eso eso en 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 latinoaméricas te tradujo como una salida una salida este one way out en inglés ¿verdad? si no me equivoco sí one way out sí one way out la verdad se oye mucho mejor digo no es por ser malinchista ni nada pero digo no lo he visto en español pero la verdad se oye muy es muy emotivo cuando empiezan a digo bueno deja tú como se escuche ahora es muy emotivo cuando todos empiezan a gritar one way out one way out no sé es ah se siente se siente se siente hasta partícipe no así de que así de una salida perdón este que latinice esto pero es que si lo vi en latino una salida una salida una salida no mames se me volvió hasta hipnótico sí sí güey ese tos así de el este el este güey que se asoma la la pichita así de buscando ahí lo estás foteando hubiera sido más hubiera sido más práctico que abrir a la puerta pero como velociraptor no más inteligente velociraptor que ese güey se abrió la pinche la pinche puerta güey pero ese güey no como que llegó así de no pues no hay nada güey pum vámonos güey pero los güey es así abajo y sude y sude no no putos todos así así de sus varitas sus blaster así de que güey no mames y digo seguramente ya lo mencionaron pero además de las palabras también tremenda actuación de Andy Serkis ¿no? que genial es que es que aquí no hay actuaciones malas güey si no no ay a mí me van a matar pero yo creo que el que sí se quedó un poquito abajito es este mi Diego a veces o sea al nivel al nivel de los otros a nivel así lo veo como una aprieta una tuerquita y un poquito ajá sí 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 digo bueno en este episodio sí en este episodio sí como que como que creo que güey creo que no tienen razón creo que hasta la pinche actuación de Mon Mon Man la de este la de Kino güey o sea todos como este este güey hasta hasta los esos imperiales que estábamos diciendo que están adentro de la cabina cuando llegue dice tú no debes de estar aquí güey esos que son casi extras hasta estos estos güeyes actúan bien chido o sea es súper convincente lo que están diciendo son son están bien escritos y están bien bien dirigidos ¿no? y lo que decía de Diego Luna la verdad Diego Luna sí a veces sí se siente tal vez como que a veces como que se como que se deslava no sé como que pero eso sí mejoró muchísimo de Rogue One sí 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 es que en Rogue One este es que en Rogue One este pues sí querían este dejarnos en claro esa ambigüedad pero aquí pero aquí se nota un poco más porque ves en Rogue One cuando mata al güey del principio o sea lo mata y pone una cara así como de como de actor de doblaje español así como de exactamente así de que güey no mames está medio rara es que sí güey ahorita ya en nuestra perspectiva sí lo siente raro porque se queda así con la cara así de que o sea hijo de tu perra madre güey un chingo de gente güey este yo ahora te sientes mal por este cabrón pues como que a diferencia de en el primer episodio cuando mata a los estos guardias de Morlana ¿no? que ahí sí sí actúa bastante o sea es buena actuación de que no sabe ahí no le tembló güey ahí no le tembló güey dije sabes que güey tú me vas a reconocer baboso chingas a tu madre sí 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 exactamente exactamente entonces pero siempre en Rogue One como que sí como que se quedó con su carita así como de de ups uh chingas espero que me perdones ahora que estemos en el cielo este en el reino de mi padre pues espero que me perdones que sea tú este mi querido amigo Manco eh este joder no me salió la notificación de que ya estaban transmitirme yo de pendejo esperando lo que ah gente es que activen este una cosa muy curiosa este Facebook entre sus medidas pendejas entre sus bugs entre es que tenemos una pincha relación de amor-odio con Facebook gente porque es una pendejada Facebook pero seguimos usando Facebook para estas pendejadas también pero es que los güeyes ya no te notifican directamente o sea tienes que activar la notificación de que estamos transmitiendo en vivo o sea se me hace una proviene de la pendejada que por separación se supone que le das like a las páginas para eso le das like este a publicaciones a personas y eso porque quieres ver de esas madres ¿no? pero nuestro querido Facebook no sé qué chingados este no activen las notificaciones si quieren ver este estos en vivos este perdón no saludé pero pero señor mío en serio tienes que saludar señor mío no mames tú llegas y nosotros tenemos que saludar a ti cabrón exactamente no es que señor mío es un personaje gente si no conocen a señor mío esta gente entren al grupo déjense 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 la oportunidad de conocer a señor mío todo un personaje la verdad señor mío entra entra al chat y es como que empiezas a escuchar la marcha imperial ¿no? hasta te tienes que cuadrar así sí güey así como no sé o sea tiene es ¿quién sabe qué tienes? es que no lo puedo describir gente no sé hasta yo me callo güey si voy a decir pendejadas prefiero que las digas señor mío así que sabes que bueno ahí está las dice me va a estar mejor no señor mío la verdad un gran personaje gran amigo la verdad este gran colaborador este maestro o sea no pinche don pinche señor mío don míahue pinche don mío tiene tiene un chingo de 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 cosas que podemos decir de un día de hecho vamos a hacer un programa hablemos de de señor mío esa es la mebota exacto exacto ya te va a va a faltar no va a faltar güey ya chupas el agua pues sí sí otra de las cosas que me gustó también de esta sección que estábamos diciendo es lo que ya habíamos dicho hace dos episodios con Ricardo y que luego y agarramos de mame de que este pues son esos sets carísimos que tienen que estar utilizando varias veces para para que salga el costo cada que llegan ey este véganse ya nos vamos a liberar y vuelve el mismo sed y baja el elevador ¿qué pasa? ey véganse es el mismo sed ajá sí me maman ese tipo de cosas no mames de por si nadie entra cuando si no está es que también es que es como nuestra sexy o sea o sea muchos güey la verdad sí porque pues dicen ay güey no mames una morra hablando de Star Wars ay pues sí y hay muchas en este grupo hay muchas hay muchísimas y que saben y que saben mucho además saben un putero la verdad pero pues hay veces que los tiempos no nos dejan este o a las brujitas esperemos que pronto tengamos otra temporada de las brujas de Datomir este un programa hecho por por mujeres de la comunidad de Lleda este les va a les va a gustar ahí vean ahí tenemos todavía los todavía los videos por si se quieren dar una vuelta vean a las brujitas de Datomir pero continuando con nuestro tema medular pues todos nuestros queridos presos pues este pues en ese pedo de una salida una salida pero es que es lo que me encanta güey porque si estaban en la sala de control ¿por qué no buscaron un mapita no güey así como dicen güey ¿por dónde nos salimos no? pinche presos como pendejo una salida y ya ven que se abre la escotilla ¿no? sí y el güey me encanta porque un güey grita así de ah mira una salida y todo así de güey se me hizo así como el pinche buscando a Nemo así de nada haremos nada pues yo creo que creo que como que todo iban al al mismo lado ¿no? sí se fue como un cardumen esos cabrones se fueron como un cardumen ¿qué le puso a Emilio? cayó Emilio pues agarró una salida yo creo se cayó se cayó one way out sí se fue se fue por one way out y luego como ¿cuáles clavadistas de la quebrada? vámonos vámonos sí dijeron pues es one way out pues sí es una salida cabrón así valiendo madre pero bueno vamos a esta parte dramática que yo dije güey no mames no mames no o sea o sea como que la verdad sí me jalé los pelos gente pero no no sé si por la frustra porque creo que yo me frustré más que el keynote llega así al borde y dice y se echa para atrás yo dije güey güey qué pedo ¿no? y que dice pues y ese cabrón no sé nadar me dio una frustración en serio Claudio que dije no güey vete a la goma güey es por eso que yo decía cuando empezamos a hablar de Kino yo decía que en ese ya cuando vuelves a ver el episodio en ese momento dices por eso también tenía muchas dudas porque sabía que se le iba a cargar la verga o sea pero decidió morirse bajo sus propias reglas o sea dijo pues si me voy a morir por eso decía pues es que yo a partir de ese momento ya voy a contar como que estoy muerto porque sabía la única manera de salirse de aquí es en agua es nadando y yo no sé nadar entonces él ya sabía que se le iba a cargar la verga pero es que hasta su cara ¿no? o sea porque pinche Kassian así de pues vámonos ya güey ¿no? y que ni tuvo chance de reaccionar mucho al Kassian porque lo empujaron y vas para abajo ¿no? es que eso eso también fue algo así pero es que me quedo con la cara de Kino así de que güey es que no sé no sé nadar no sé nadar y cómo se va echando para atrás la verdad es demasiado impactante les digo es que causa una frustración bastante cabrón a gente porque dicen güey o sea tan cerca pero tan lejos sí ¿qué digo? pues se hubiera aventado pues total igual y flotaba igual en ese momento aprendí a flotar y ahí lo hubiera cargado nadando de perrito ahí este sí dice el señor mío salir nadando o con las chanclas para adelante son no son chanclas señor mío son las patas pero recuerda que andan descalzos no pues es que sí andan descalzos nada más que ojetes o sea o sea créanme créanme gente que aunque tengas unas pantuflas de tela güey cuando te da toques algo te da toques o sea como que vale madre pero bueno en periodo son ojetes se van a decir ay güey crees que te voy a dar zapatos este hubiera trepado en una lámina como DiCaprio es que gente es que fíjense que hay muchas cosas que hay un chingo de soluciones la verdad la verdad yo digo sabes que hubiera un panel güey porque yo digo que alguno de los presos habrá dicho güey vale verga güey imagínate un güey y debe de haber muchos que no sabían nadar pues imagínate un güey que nada más él que tal si ahorita un güey que se pasó un semáforo rojo ahí en Tatuín y le dijeron sabes que güey vas este te vas a la cárcel otros unos 10 años güey porque pinche semáforo estaba en rojo güey y ese pobre pendejo que apenas hace conocer el agua güey y ese güey así de que vale verga ahora hay un putero de agua y dije pues si o sea hay un chingo de soluciones pudieron haber desmadrado una pinche una lámina uno de este es un plafón de la base no sé o sea y se dijo pues sabes que chile a su madre pum ahí voy ¿no? pero es que aquí ya la interpretación yo digo que de plano ya estaba ah como dijo señor me hago de hecho él me comentó porque señor me hago es un personaje y él siempre dice cosas muy sabias aparte de cosas que nos dan risa ¿vieron esta esta película de sueños de fuga? ya ves como hablaban de los presos que ya estaban este como que parecía que ya no conocían nada más que la vida en prisión estaban institucionalizados creo que era así hasta yo siento que dijo sabes que es que puta madre o sea ya como los pinches peces de buscando animos ya soy libre pero ¿ahora qué güey? ¿qué voy a hacer afuera de aquí? y es que gente es que a lo mejor es lo dramático pero es que yo siento que a lo mejor no tanto el miedo a no saber nadar sino el miedo de ¿qué jodidos voy a hacer yo afuera? o sea porque por muy culero que estaba aquí estar trabajando y eso pues era lo único que me daba certeza ¿no? o sea hasta la motivación o sea su motivación era este ganar cada cada día cumplir su condena y salir ya pero como que nunca nunca le pasó en la en la cabeza ¿qué voy a hacer saliendo? o a lo mejor él sentía que tenía mucho tiempo como para empezar a preocuparse por eso ¿no? y pues eso también o sea todo lo súbito ¿no? o sea que de reparte te sobrepasa la realidad ¿no? ¿Claudio? sí estuvo muy muy culero la verdad de eso inesperado sobre todo yo no me lo esperaba que fuera a salir con eso pero digo también es es parte volvemos a lo mismo es parte de que te da realidad y te dice que te pone a pensar pues a lo mejor la mitad de esos cabrones no sabían nadar y los que se hayan quedado ahora es lo que también o sea este fíjese que es una escena que te hace pensar este tal vez no creyó llegar a vida en ese momento es que sí que a lo mejor tenía más tenía más por seguro la muerte que la vida sí y creo que es una creo que es uno de los miedos más humanos o sea creo que hay veces que le tenemos más miedo a la vida que a la muerte qué cosa más dramática ver a Kino que no se lanza y el pinche que hace con su cara de pendejo así de güey no mames o sea como que se queda así y dice no mames no me salgas con mamá pero como que se le empujan y ya pinche que ya fue a dar ahí sí es eso no siquiera tuvo tampoco tanto tiempo de actuar de o sea volver a motivarlo como lo ha hecho de decirle mira aviéntate ya vemos cómo le hacemos ahorita te digo no tuvo tiempo de eso no tuvo tiempo se lo aventaron y va ya no se pudo entretener más ahí no 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 o sea qué cosa más este dramática gente la verdad este que habrá salido de Kino pues este no es que después se queda y es cuando el emperador lo convierte en Snow ándale ándale o sea pinches imperiales ya que después de que se fueron todos los pinches este todos los pinches presos dijeron hace güey pum y ya le empezaron a dar un chingo de toques ya se quedó así se volvió por eso sabía mucho del imperio ay qué pinches explicaciones tan cabronas no pinche Apolo se quedó pende este pero fíjense que es que es muy dramático esto o sea Dios mío la verdad este podríamos hablar tanto de esta no no creo que hasta nos quedamos sin palabras porque es este tan súbito o sea es un madrazo pero jete ¿no? sí porque no te lo esperas y güey pero es que fíjate que te llegas con la frustración porque tú como espectador tú hasta le gritas a la pinche televisión y le dices aviéntate de todos lados pendejo pero sabes que ese güey no lo va a hacer o sea y no se lanzó y se quedó y se iba echando para atrás para atrás hasta que no supimos nada de y a lo mejor a veces creo que es lo gacho de estos episodios que te quedas con la incertidumbre o sea así como pues oye la pinchecita se cargó a la familia del del comandante de o sea o sea te quedas con esas preguntas así que güey o sea ¿qué habrá pasado con nuestro querido Kino? no pues yo digo que ahí ahí murió no a fin de cuentas tal vez igual y lo aventaron entre todos pues fue de que si en medio del desmadre o sea pues todos estaban como locos aventándose y pasando encima de quien se viste que se cayeron algunos y les pasaban encima pues sí y valiendo madre no o sea no imagínense que ahorita que un cabrón ha echado chiquita te hijo de tu puta o sea no sabiendo que fue el que decía el discurso no porque ese que iba a ser también el problema no güey nadie iba a decir güey ah si güey es el Kino güey nadie se conoce ahí güey ya nada más boom o es que no estas pinches posibilidades no o sea a lo mejor si lo aventaron el güey que ah que vete a la se nos ahogó pero en parte es un alivio no saberlo gente porque si hubieran sido gráficos con eso pues dijéramos güey o sea que culera es la vida pues sí así como pues ahora sí que este como dicen este haciendo honor a este episodio pues creo que Emilio si encontró una si encontró una sal dice que ya valió cacahuate su internet esperemos que este que no que no salga el Oxxo porque como vive en el ahora vive en lo que en México corresponde al planeta donde se llevaron a casa en Andorpolis al Oxxo es como el Andale así como que es como el Cancún intergaláctico esperemos que Emilio esperemos que Emilio no se salga al Oxxo a comprar algo como sea que se lo den ahí se me antoja una magnum güey chinga su madre echado el Emilio por andar este andar haciendo cosas indebidas pero pues muy dramático este pues esa ambigüedad creo que es la que nos nos parte la madre porque no sabemos qué pedo mucha gente diría este acá hay opiniones divididas mucha gente diría que lo importante lo importante es saber nadar este pues yo no personal diría que es la enseñanza que nos deja este episodio es tomar los medios de producción este pero creo que aquí lo lo humano es que a veces la realidad te sobrepasa muy muy cabrón qué feo la verdad a mí se me hace bastante feo Claudio es ver ese final así tan tan agridulce no sé como que cuando dices güey ya todos la armamos güey ya todos somos y que esto acabe tan 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 repentinamente y de esa forma tan que no no sabes si es que es una prendejada güey o y sobre todo para él que pues es un personaje que construyen pues para que te vayas encariñando con él es parte del show pero este pero sí sí está cabrón sí es pobrecito qué feo qué feo gente digo no ya no quiero contenido adultos y me van a pasar estas madres porque sí como que sí siento feo gente como que sí como que dice ah le voy a dar a su madre sentimental ese pendejo quiero verlo deshecho ahí está una dosis de realidad hijo de proper kingstown pero este pero como la como siempre la esperanza se pierde al final pues entonces se lo es que acaba esto no acaba esto y es cuando vamos a lo de lute este ya para acabar el episodio pero lo de lute ya pues ya lo desmenuzamos bastante bien y como acaba nuestro episodio este vemos a nuestro querido Cassian a su cuate a su supercuate próximamente y ahí van en la celda llegando a buen puerto sobrevivieron los cabrones la verdad que si si me puse a pensar oye we que pinche chinga o sea cuando cuando llegaron a la prisión se veían esas madres muy lejanas no o sea dije no mames que pinche friega haber sido aventarte todo ese pedo nadando si fíjate que yo no me acuerdo este como como estaba geográficamente el planeta pues yo nomás veía esas madres así wey ahí luego decía ahí se ve tierra wey pero yo decía todavía le cuelga wey es como es como imagínense que se aventaran este a nado la isla mujeres y cancún o sea no sé si logren dimensionar este pero si pero bueno el chiste es que sobrevivieron nuestros cuates y los vemos internándose en la jungla y aquí es donde acaba nuestro nuestro episodio este le puedes pasar la comida mamá por favor pues a grandes rasgos este fue el episodio fue un episodio lleno de mucha acción muy emotivo este algo que quieras agregar claudio pues este yo quisiera más bien hacerte una pregunta tú como tú como crees que va a ser el próximo episodio ya vamos por el once ya nada más nos faltan dos ya nada más faltan dos no si es que yo que crees que va a pasar ya en los dos últimos es que fíjense que estaba yo viendo que ya ven que que los pinches presos tenían su su contador no fíjense que pinche que hacían es lo que admiro de su su sagacidad porque el cabrón o sea pasó como un mes o sea si estaba chicando y el hijo de su madre nomás se aventó como un mes en la pinche presión y al mes se peló el hijo de su pinflon yo dije huevo no pues ese pues es que sí o sea si el pinche chapo se capó de almoloya el el es como cuando dicen este ay diosito no te pido que me des nada más ponme donde haya no ándale es que sí este pinche casi no duró ni un duró un mes el hijo de su pinflon ahí en la prisión pues es que ya sabes que es que ya ahí creo que ya está a cierto punto casi debería ya este como que yo siento que vaya a agarrar el pedo y va a decir oye güey este sabes que ya tengo todo perdido cabrón o sea ya perdí mi varo que me pagó el luten ya todo lo anda buscando este pues sabes que güey ya no me queda es otra más que este no sé no sé de pura casualidad no sé porque esta yo digo que va a tratar de 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 comunicarse con esta ah ya ahí está ya regresas este yo digo que va a tratar de comunicarse con Vix y y la cinta ya ves que esa también esa morra que ya están sobre la mamá también que vimos que por un lado está cinta y por el otro lado están los este los quemando esta tebra ¿no? ajá sí o sea o sea como aquí dice la pobre viejita ya está este la mira de de ambos bandos porque la cinta dice no más ahorita que se aparecen ahí güey me lo voy a torcer los imperiales igual ahorita que vengando ahí me lo voy a torcer o sea la viejita ya se volvió la carnada perfecta yo digo que a lo mejor trata de contactar a Vix pero es que el problema que a lo mejor Vix a lo mejor se vuelve ya la carnada en vez de su mamá porque hay que ver cómo va a salir Andor de ese planeta cinta cinta oye es que también es que esa crisis también se me hace muy se me hace bella esa mujer la verdad me dan ganas de hacer me dan ganas de hacer un review ya que termine la serie pues Nova si llegas a tener un poco de tiempo disponible este y no sé o sea si quieras estar participar en el en el en el final de que hagamos nosotros o o si tienes un canal no sé compártelo con nosotros la verdad si estaríamos interesados este pero igual si si llegas a tener tiempo este contáctate con alguien de la administración o algo así y sabes que la verdad dinos la verdad sabes que me gustaría participar en un en vivo este pues aquí nosotros este muy muy este estaríamos muy agradecidos porque la verdad este en cuanto a invitados este en la de manera personal agradezco a todos los invitados agradezco a Claudio a Ricardo Cachagua hemos tenido un chingo de invitados que que precisamente es por amor a a a estos que dicen sabes que güey invítame güey o sabes que güey yo quiero jalar pedos y es lo bonito es lo que me encanta de esta comunidad gente que son muy muy participativos todos a su modo y y si te sientes y si quieres o sea yo te yo te te hago la invitación este solo solo este comunícate con algunos de los de la administración y nosotros lo y trataríamos de congeniar pues para que para que este para que fuera realidad pero si en caso lo llegas a hacer aparte pues también compártelo con nosotros estaría muy chido la verdad este la idea es que la comunidad este sea muy abierta a todos ustedes este dice hazle caso señor miau o sea si señor miau te dice hazlo tú nomás dices roger roger güey pero me imagino que el señor miau lo está diciendo como el emperador due con su con su con su con su con su acento tijuanín te lo he imaginado nada más que la verdad queremos mucho señor miau este pero si es nada más que cinta también es que si es una mujer muy guapa la verdad la verdad se me hace muy se me hace muy bella la verdad es que esas bellezas exóticas gente todo nomás pero bueno pero siguen en lo que estaba yo diciendo yo digo que va a tratar de contactar a alguien y diluten entre sus entre sus artimañas entre toda su su red de 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 yo digo sabes que ah mira cabrón ahora que crees que ya le agregué otro poquito de lo que te conozco o sea ya necesitas pasar por este pendejo estuviste en prisión que un mes güey chido güey me gusta eso de ti pues ya que todo lo tienes perdido papi es como ves que si no quieres aquí una chambita este ya de tiempo completo con Miguel Ángel para que porque ahora sí que ya está grueso o sea o hasta siento que tal si le matan al aviso o a su jefa pues puede ser puede ser yo no yo creo que la jefita se va a ir a Morelia definitivamente si 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 porque tú que crees que la audiosa tú que crees que pase en el siguiente capítulo pues la verdad no sé pero ya me está dando miedo que nos van a dejar así en super cliffhanger para la segunda temporada o sea han tratado de estar cerrando todo pero obviamente pues va a haber cosas que van a dejar pendientes para la próxima estaba pensando yo en lo de la hija de Lamont con el hijo del otro güey si es que se llega a dar algo eso sí lo tendrían que concluir porque sobre todo por las edades de los morros pues que van a cambiar se va a notar mucho el cambio en los actores este si eso se queda pendiente como para la siguiente temporada y también este ajá y luego luego hay que considerar que es alto vaya a dar ¿no? para la segunda sí que esta se la echaron rápido ¿no? o sea la grabaron o filmaron muy rápido y la sacaron rápido según yo ¿no? pues ya están filmando ahorita la segunda es que aparte no es una serie que tenga luego la postproducción se tarda mucho cuando hay muchos efectos especiales entonces no es una serie que realmente tenga tantos efectos especiales este de postproducción digitales entonces eso puede ser que se agilice y salga más rápido oye y qué chido ¿no? porque imagínate este pinche pinche serie de Andor o sea a lo mejor se economizó no sé como que vamos a lanzar una sí pues es que no tienen que hacer diez dragones para que salgan y chingate pues sí güey pújame el dragón de cincuenta personas y sí 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 y todo todo muy práctico en serio oye sí es cierto pero este no es que va a estar cardíaco ya no nos faltan dos pinches episodios no 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 pinche 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 Disney la verdad te estás pasando de pende ah bueno y otra cosa que me gustaría agregar antes de terminar es este el qué bonito el corto de estudio Ghibli de de Grobo lo acabo de ver lo acabo lo ve lo vi antes lo vi antes de del del este cosa más del sospecho quemar va sabes que sí güey o sea como hasta siento eso ya va a ser como la motivación ya de cajón o sea ya sabes que güey ya ya no hay marcha atrás este oye sí estuvo muy bonito la verdad estuvo este estuvo este animación a mano entonces imagínense todavía todavía hacer animación a mano y es este una estética muy muy este muy minimalista gente pero con mucho este con mucho sabor la verdad este vean este si tienen disney plus este ya está el el corto este de estudio Ghibli porque la verdad la verdad es que por sí me sorprendió no sé que cuando anuncian en el twitter así de que va a ser pinche Lucasfilm y después estudio Ghibli dije güey dije qué pedo güey por un momento pensé que era este a lo mejor un avance para para Vision sabes que va a haber segunda temporada de Vision yo dije dije güey no mames pero igual este corto fue un pequeño corto gente la verdad es este muy corto o sea es que va a ir la redundancia pero es es bonito la verdad la verdad este me gustó muchísimo el color o sea este la verdad tratamos qué dicen nuestro querido no va voy empezando según en un canal de series y películas pero por el momento solo hago de una serie de anime y hice uno sobre la peli nueva de One Piece no amigo pero en serio este pero si o sea si tienes ahorita si tienes un canal no sé compártelo ah solo la mañana que es dominguí compártelos o sea a lo mejor hay gente que le interese todo este rollo este pero igual o sea la invitación la tienes amigo eh pasa tu ahí está y eso y eso no es sugerencia güey eso es orden papi pasa tu canal y lo dice el señor el señor miagües pero eh si este como les decía vean vean ese pequeño corto de estudio Ghibli Grogu y los conejos de polvo que son los son los que salieron en el en el mundo de Chihiro en el viaje de Chihiro o estoy confundiendo el la película bueno esas bueno al rato les paso mañana les paso este la ya se me dieron ganas de mañana de publicar un chingo de Madres de Ghibli si pues si porque no este pero vean ese corto este bueno gente querido Claudio este comentario final ya para acabar este este programa pues lo mismo que siempre digo que ya estoy esperando que sea miércoles otra vez para ver el próximo episodio porque ya sabemos que nos ha gustado muchísimo la serie y ya queremos saber qué más va a pasar que sigue este con ganas y con no ganas de que se termine la temporada porque pues nos vamos a quedar huerfanitos de de una excelente serie pues si luego lo que el Mandalorian creo que llega hasta febrero si hasta febrero hasta febrero llega la serie de Grogu y compañía así se yo debería de ir ah si 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 este Grogu y compañía si gente porque los demás es añadiduría o sea como que dijeron ah mira métele este güey para que salga con Grogu es una precuela las cuatro temporadas del Mandalorian no van a hacer una precuela no para chingo de de madres güey que van a venir con Grogu después cuánto que Grogu va a ser este alumno de de rey hasta la fin de gente va a decir güey cállate hijo de no pero quién sabe la verdad a mí me encantaría la verdad pero este pues comentario final gente pues lo mismo de siempre creo que también creo que es que no no creo que no hay necesidad de que lo repita pero pues lamentablemente tengo que hacerlo es que fíjense hay mucha gente que ahorita he visto mucho muchos comentarios de que le 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 toman demasiada importancia a a los niveles de audiencia o sea hasta cierto punto es importante el nivel de audiencia porque pues eso determina cuando un programa este pues continúa o no pero es que es lo malo de eso porque es que luego hay un chingo de series buenísimas que por por este pedo de la audiencia aún teniendo buena audiencia las cancelan este un saludo a Netflix es que es que en esta cosa rara de que si si no la viste en las primeras semanas por más buena que sea después ya valió es que es que es el problema gente de que tomamos demasiado en serio el nivel de audiencia tomamos demasiado en serio lo que dice Rotten tomautomaitos como se diga esa madre metatonina más que la chingada o sea estamos como que ya nuestro criterio depende mucho de lo que diga el vulgo gente es que no debería ser así es que muchos dicen es que es que si Andor no la ve mucha gente pues entonces no es tan buena o sea güey no mames hay un chingo hay un chingo de de películas series me llegan más a la mente películas que son ahorita de culto pero en su momento fueron fracasos de taquilla veamos Blade Runner este esta esta película de superhéroes pitera de Mystery Men un fracaso pero resulta que ahora ya es de culto entre los entre los freaks y todo eso y hay un chingo de ejemplos así o sea este gente pues no se vayan a lo que diga los niveles de audiencia gente no siempre este no siempre dicen la verdad o sea a lo mejor si es un hecho de que no la vea tanta gente pero eso no significa este que que la calidad sea mala y ese es el problema que está pasando a lo mejor Andor que ahorita que segura este las investigaciones de mi querida comadre que está ahorita en Chihuahua saludos Adi este ya se emparejó o sea ya subió el nivel de audiencia pero es que precisamente porque estaba Andor estaba compitiendo con House of Dragon y House of Dragon también es una serie super chingona pero y si hasta cierto punto pues es justificable que porque mucha gente la esperaba y Andor pues no tanto o sea Andor como que fue un ha sido una sorpresa inesperada porque porque se volvió una pinche super serie cuando la verdad esperábamos una cosa más como el Mandalorian o algo así pero gente no 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 se no se tomen muy en serio lo de lo de niveles de audiencia en serio gente o sea no no justifiquen su criterio con base en lo que dicen alguien más o sea siempre traten de usar el suyo pues este vean vean por favor este Andor la verdad es que tú le encuentras un episodio flojo de esta serie de audio no definitivamente no digo para mí eso que he escuchado de que es que el ritmo está muy o sea para mí no es tan lento o sea definitivamente dependerá mucho ya de la percepción que tenga cada quien del contenido que consuma cada quien y yo para mí o sea me gustan todos los géneros mientras sea bueno y para mí Andor es una serie muy muy buena no me parece que tenga este desperdicio no me parece que sea lenta hay muchos aspectos que disfrutar de la serie es Star Wars aunque digan que no es Star Wars completamente este pues sí dice nuestro querido señor aunque ya salió que el güey que reporta la demanda de streaming dijo haberla cagado y resulta que Andor está en el top de streaming junto con TedDoc de Jedi mira güey bueno la cosa digamos que sí ya puede ser ¿no? este güey la haya cagado pero aún así gente no nos confiemos de la calidad o sea la calidad no siempre va de la mano con el nivel de audiencia vemos pinche Netflix tiene tiene chingos de series chidas y las cancela porque supuestamente no la ve la suficiente gente y no 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 hagamos que 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 Disney haga lo mismo o sea no más porque no ve no ve no ve este cosa más audiencias grandes cancele programas porque ni más de que cancelaran Andorra este dijeron ¿sabes qué? ya no va a haber segunda temporada pues no o sea sería una mentada de madre gente pero no más porque estamos chingas chingas es que mucha gente no la ve no gente Andorra es una gran serie la verdad es la más o sea querían pinche contenido adulto ahí están se la están metiendo hasta por la bativa cabrón pues ya dicho esto gente muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes este muchísimas gracias a Nova este si Johnny Darko también fue fue un fracaso en taquilla bueno le fue un medio este o sea más o menos pero ahora todos dicen ay güey es que Johnny Darko que la chingada este la de los argonautas pero cual la clásica no creo que también ahorita ya todos este dicen ay güey no mames este gracias señor Miau gracias este a esta Aida muchísimas gracias este a Ale García muchas gracias este mi super fan este pues un un agradecimiento a nuestro querido Emilio quien sabe ahora sí que él encontró la salida este un poquito antes de lo previsto esperemos que estés muy bien este Emilio perdón Emilio cuídate mucho este Claudio muchísimas gracias que aún desvelándote en la en la lluviosa Londres porque nuestro querido Claudio transmite desde Londres gente porque nosotros tenemos invitados internacionales o sea ya que se termine y ya que se termine ando voy a ir ahí y hacerles algún video algo de las partes de Londres donde se ha grabado este oye que primicia o sea gente ahorita la gente que este saludos al pasillo tío que se nos fue el tío oye que chido imagínense todas las locaciones en tiempo real y como tal así es porque que lo chido de Andor gente que usaron localaciones reales que ya ya hacía falta la verdad ya como que todo era el pinche este voltura de este muchísimas gracias Claudio la verdad disfrutamos mucho hacer los programas contigo la verdad siempre diciendo cosas muy muy divertidas este comentarios muy muy certeros muchas gracias este despídete de nuestras ratitas pues muchas gracias ratitas muchas gracias a todos a los que nos vieron hoy y a los que no van a ver después también muchas gracias señor y a los que no van a ver quien más estuvo por aquí eric pérez que nos dijo saludos a ir a seguir a tu fan número uno alefe garcía este saludos a mi hermana donde quiera que esté por allá en el norte arriba del norte este y pues los esperamos aquí el próximo sábado que ya nos va a faltar un episodio más el próximo sábado como dice Claudio pues que cabrón queremos que acabe pero no queremos que acabe muchísimas gracias gente pues hoy ustedes ya me conocen soy Cris este muchísimas gracias por acompañarnos un besote a mi querida comadre porque ella es titular de este de este espacio informativo este muchísimas gracias este sin ustedes no seríamos nada este buenas noches cuídense este chinga su madre tomatazos este Punisher Panther este el ese güey que dijo el pinche discurso de Luteinrael no tiene bueno mames güey queremos madrazo chingada sí güey no mames papi en serio este cuídense mucho ratitas güey y nos vemos el próximo sábado estén pendientes del grupo bye cuídense bye